Ocho personas fueron aprendidas cuando vendían droga en el mercado de Villa Dolores de la ciudad de El Alto. Según la fuerza anticrimen, estas personas llevaban entre sus pertenencias 36 sobres de marihuana y cocaina, además de una gran cantidad de celulares. Es así que estas ocho personas han sido detectadas distribuyendo, haciendo microtráfico de droga. De eso podemos indicar que son ocho personas que han sido aprendidas y ya pasadas inmediatamente a conocimiento de las fuerzas de lucha contra narcotráfico, ya que se les ha encontrado a estas personas alrededor de 36 sobres de marihuana. Estamos hablando también de sobres de pasta base de cocaina, seis celulares. Podemos indicar que este grupo, esta batería, se denomina los pitufos, que está a cargo, tenemos tres cabecillas. Es una pareja de esposos y tenemos el tercero, que es un de nacionalidad peruana. De esa organización delictiva, tres personas fueron identificadas como los cabecillas. Todas estas personas fueron remitidas ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía para que sean procesados penalmente.